Sábado de Vox Vámonos, a ver cuál se cansa primero Se están pegando una chinga Que ole, que ole Aquí enfrente del carro, muevele Que ole Sabadito de Vox Vámonos Qué curado esa madre ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre Qué pedo Están pegando una chinga ¡Órale! 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 No, no, pues no quisieron entender ¡Órale! Hay raja en su madre ¡Órale!